...isabel, Liliana, Maite, Pandora... ...adelante, proseguiré mi camino evitando fracasar con otro amor olvidando todo lo sucedido y perdonando todo sin rencor no te guardo rencor eres libre de ti pero te pido un favor que no hables que ni vas de mí olvidarnos tú y yo será mucho mejor así de para ti ya que tienes otro amor el amor no pudo ser posible que penetrara en ti ni mi ansiedad ya que dices tener otro cariño que lo que quieres solo te lo da no te guardo rencor eres libre de ti pero te pido un favor que no hables que ni vas de mí olvidarnos tú será mucho mejor fácil es para ti ya que tienes otro amor muchas gracias te agradezco los momentos de felicidad te deseo buena suerte porque no me verás ya jamás muchas gracias te agradezco los momentos de felicidad te deseo buena suerte porque no me verás ya jamás 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ya no quiero volver con usted te lo juro que esta vez es cierto ya no vuelvo a morirme de sed por tu amor que sigo a la de cierto ya no quiero volver con usted ya no quiero ser más tu juguete te lo juro que todo acabó que nada quedó de aquel anda y vete te lo juro que todo acabó que nada quedó de aquel alcarete ya no quiero volver con usted con usted desperdicie la vida ya no vuelvo a morirme de sed ya no vuelvo a morirme de sed por su amor que es la causa perdida ya no quiero volver con usted quites eso de sus pensamientos te lo juro que todo acabó que nada quedó de aquel sentimiento te lo juro que todo acabó que nada quedó de nada aquí dentro te lo juro que todo acabó que nada quedó de aquella aventura te lo juro que todo acabó te lo juro que todo acabó que nada quedó de aquella aventura y y y y y y y y y